A ver, ¿llegaron a ser el año pasado? ¿Multiplicaciones por una cifra? ¿Qué dice Josecito? Mis, parece que se ven estos y hicimos. El año pasado no me acuerdo. Bueno, vamos a recordar en todo. Yo creo que sí me acuerdo. Creo que hicimos eso de los avioncitos. Ya, miren, dice, realiza multiplicaciones por una cifra sin llevar y llevando. ¿Ya? Vamos con las multiplicaciones por una cifra sin llevar y llevando. A ver, vamos a, pensé que alguien había entrado. Mis, yo ya sé hacer eso. Muy bien, muy bien, felicito. Lo que nos falta es práctica en todo caso para seguir practicando con las multiplicaciones, ¿ya? Mañana les voy a, miren, esta clase del día de hoy, en realidad mañana, les voy a tomar, con las multiplicaciones por una cifra, les voy a tomar las tablas. ¿Ya? Vamos a hacer ejercicios mañana. ¿Ya? Vamos a hacer ejercicios mañana. Entonces, cada número, cada número de cada cifra, es un número. Cualquier número multiplicado por cero, es cero. Cuatro por cero, cero. Y seguimos con las centenas. Cuatro por dos, ocho. Estas son sin llevar. Ya, más fáciles todavía. A ver, ahora acá. dice, Ada tiene seguimos con la singevaria este es un ejemplo Ada tiene 3 alcancías con 132 en cada una, ¿cuánto dinero tiene en total? ponemos los números, multiplicamos por 3 porque tiene 3 alcancías ¿y es que página? no, las primeras no están no están en el libro 132, 396 todavía no, ¿ya? 3 por 2, 6 después seguimos con las decenas 3 por 3, 9 y 3 por 1, 3 la respuesta siempre contestamos a la pregunta, ¿no? ¿cuánto dinero tiene en total? en total tiene 396 soles ya, esto es solamente para recordar un poquito la sin llevar ahora, ¿qué pasa cuando son multiplicaciones por una cifra llevando? tenemos que estar atentos y yo les sugiero que pongan el número arribita que van llevando porque algunos se confían y se olvidan de lo que llevaban ¿ya? vamos a hacer de esa manera primero, primer paso empezamos igual por las unidades 4 por 6, 24 escribimos las unidades y lo que llevamos son las decenas colocamos arribita lo tenemos pendiente ¿pero qué vamos a multiplicar? 4 por 9 ahora, en el segundo paso 4 por 9 ¿cuánto es 4 por 9? a ver la tabla 4 por 9 ¿cuánto es 4 por 9? 38 ui, ui, ui la tabla del 4 32 no 30 no es 32 4 por 9 36 36 más 2 más 2 ¿qué llevaba? 36 38 ya ahora, pongo el 8 y lo que voy a llevar en las centenas es 3 4 por 1 4 más 3 4 por 1 4 más 3 7 7 7 listo a ver ahora, no te olvides como te decía de lo que llevas no te olvides de lo que llevas no pones el numerito te confías y después no lo sumas y no te va a salir ay, mi, no me sale no me sale porque no tomaste en cuenta lo que llevabas ¿de acuerdo? mucha atención porque van a venir combinadas van a venir sin llevar y llevando ¿ya? a ver vamos a ver un ejemplito más ay, acá tampoco no le llegué a poner el bueno un tren tiene en en un problema a ver un tren tiene 7 vagones acá están los 7 vagones si en cada vagón viajan 65 pasajeros ¿cuántos viajan en el tren? a ver y empezamos igual por las unidades 5 por 7 la tabla a ver 5 por 7 eh 5 por 7 35 35 35 35 35 35 una sola vez no repitan a cada rato porque nos generan desorden una sola vez 35 pongo el 5 y llevo 3 a ver la tabla del 6 por 7 rapidito el 6 por 7 eh 42 45 42 pero llevaba 3 ¿cuánto es 42 más 3? 42 más 3 45 5 pongo el 5 y llevo 4 ¿ya? y acá en este caso porque como no hay ningún número bajo el 4 4 4 exacto respondo la pregunta ¿cuántos viajan en el tren? en el tren viajan 4 455 pasajeros ahora sí vámonos ahora sí con el libro ¿en dónde está? en la página 120 vámonos al libro la 120 ¿ya? vamos a empezar otra vez vamos a empezar de abajo ahora porque en la clase anterior no han terminado de intervenir los de la clase ¿qué? 120 multiplicación por una cifra ¿ya? ¿por qué la de abajo? 120 ya a ver toditos con el audio primero apagado toditos solamente voy a preguntar voy a empezar ahora de abajo ya voy a empezar con Lucianita a ver un ratito que les voy a poner silencio a todos porque escucho ahí las voces de un no sé de qué casa dice calcula Elena calcula Elena lleva fruta al mercado en cajas de 32 kilogramos cada una atenta Luciana ¿cuántos kilogramos de fruta hay en dos cajas? a ver ¿cuál marco? ¿cuál de las dos está refiriéndose al problema? ¿la primera o la segunda? la primera sí Luciana dije ajá entonces punto menos para José ¿le tocaba a Luciana? a ver Lucianita tú dime ¿cuál es? está Luciana la primera a ver ya vamos a ver ¿será la primera? muy bien listo es la primera porque dice en dos cajas acá está la cantidad de 32 kilogramos en cada una ¿no? en dos ¿ya? es por el resultado por el resultado no puede ser la segunda claro pero la no puede ser la segunda porque dos por dos seis no da es por el resultado ¿no es cierto? dos por dos cuatro y dos por tres seis ya listo ahora observamos solamente cada explicación porque acá no tienen que hacer nada con un esquema igual ya hemos visto de esta manera también poder desarrollarlo hacemos un esquema en cada caja hay 32 y acá en cinco ¿no? ¿qué pasaría si te preguntaran en cinco cajas? a ver espérate un ratito que necesito mover esto de acá un ratito un ratito ya ahora sí ya ¿qué se tiene que hacer? multiplicamos cinco por primero las unidades ¿ya? acá estamos haciéndole otro ejemplo con cinco cajas cinco por dos diez pongo el cero llevo uno en las decenas no te olvides tres por cinco quince más uno que llevaba dieciséis no te olvides lo que llevas ahora en las centenas ¿ya? listo y ahora sí ¿cuánto sale? ciento sesenta kilogramos en cinco cajas ¿ya? acá al comienzo siempre te ponen al tablero para que no te olvides también ya en orden siempre trabajamos en orden en un número en cada cuadradito también ¿ya? vamos vámonos ahora sí con con Carmencita a ver Carmencita vamos a empezar con la primera ¿ya? ¿cuánto es Carmen? tres por tres nueve nueve y tres por dos tres seis muy bien y tres por una tres ya le tocó una sencillita ¿no? sin llevar muy bien las que son sin llevar son más fáciles ¿no es cierto? pero siempre tenemos que estar para mí son más fáciles llevando atentos cuando es llevando ¿ya? a ver vámonos con Marcelo Marcelo acá a ver ¿cuánto es dos por cuatro? ocho ocho ¿y dos por cero Marcelo? cero muy bien ¿y dos por dos? cuatro muy bien también le tocó una sin llevar a ver vámonos con José a ver Josécito cuatro por cuatro cuatro por cuatro diecis ya ¿qué número voy a poner acá abajo José? el seis exacto ¿y qué voy a llevar? ¿o no llevo? uno uno llevo uno ya listo ahora cuatro por seis a ver la tabla del cuatro cuatro por seis veinticuatro muy bien veinticuatro ya ¿y el uno que llevaba? veinticinco ya ¿qué número pongo acá abajo Josécito? el cinco exacto ¿y cuánto llevo? el dos muy bien llevo el dos no me olvido de ponerlo para no para considerarlo a ver cuatro por cero cero ¿y el dos que llevaba? ¿qué número pongo acá? dos muy bien y por último cuatro por uno cuatro muy bien Josécito ¿qué número es este? a ver practicamos la lectura de números ¿qué número es? cuatro mil doscientos cincuenta y seis muy bien José punto para José Camila vámonos con Camila ahora a ver Camilita ¿cuánto es cinco por dos? diez ya ¿qué número voy a poner acá Camila? díctame tú dime el cero y arriba el uno muy bien llevo el uno ¿de ahí cuánto es? me toca cinco por cinco ¿cuánto es cinco por cinco? veinticinco ¿y uno que llevaba? veintiséis ¿qué número voy a poner acá? seis y arriba el dos pongo el seis y llevo dos muy bien ya por último cinco por cuatro a ver Camilita cinco por cuatro veinte y ahí lo que llevaba más dos veintidós muy bien listo muy bien ¿qué número es Camila? a ver léelo dos mil doscientos sesenta muy bien seguimos practicando ya la lectura muy bien Camila a ver Joao Joao hazme este de acá a ver cuatro por cuatro Joao ¿cuánto es cuatro por cuatro? mi yo ya hice vayan trabajando ustedes pero revisen chequen después cuando vean los resultados ¿ya? a ver Joao ¿cuánto es cuatro por cuatro? ay ese estuvo muy difícil sí en el pintar hay dos amarillos Joao Joao habla habla y cuando le pedimos que hable no habla a ver ¿dónde está Joao? ya ¿cuánto es Joao cuatro por cuatro? la tabla del cuatro ¿cuánto es Joao? cuatro por cuatro chicos practiquen la tabla ya Joao ¿pasa otro niño? ¿qué página está? en la página 120 Yoshi ya vamos a avanzar este Joao lo vamos a dejar después para Joao Danilo ¿cuánto es cuatro por cuatro? dieciséis muy bien ¿qué número voy a poner acá abajo Danilo? seis muy bien ¿y llevo ¿cuánto llevo? uno muy bien Danilo cuatro por tres cuatro por tres o tres por cuatro que es lo mismo ¿no? doce doce más uno que llevaba trece 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 ¿ah? pongo el tres y llevo uno a ver la tabla del cuatro cuatro por siete veintiocho veintiocho más uno que llevaba veintinueve muy bien listo a ver le tocaría ahora muy bien este Danilo vámonos con a ver Yoshi aunque Yoshi acaba de entrar Yoshi ¿te acuerdas las multiplicaciones de por una cifra multiplicando por una cifra ¿te acuerdas del año pasado? no empezamos con las unidades ¿ya Yoshi? a ver ¿cómo estás Yoshi? Joao Yamis me le estoy llamando a Joao y no me ha escuchado porque seguramente que se ha escuchado Yoshi ya respondió ya a ver Yoshi ¿cuánto es siete por ocho? cuarenta y ocho no ocho no 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 seis por ocho es cuarenta y ocho ¿ya me escuchaste? no quiero que yo no revio Joao te cuento que te he llamado hace un rato y has estado distraído con otra cosa estás escuchando otra cosa no estás atento a la clase ya pasó tu turno ya ¿me hablaste de siete por seis? no siete por ocho ay ya siete por ocho cuarenta y ocho no uy la tabla a ver ¿quién sabe cuánto es siete por ocho? yo sé creo yo sé yo sé yo soy Camila a ver Camila me va a decir Camila Camila yo sé yo sé yo sé yo sé yo sé yo sé cincuenta y seis mis ya cincuenta y seis ya Camila ya cincuenta y seis vamos a poner seis llevamos mis Renato está poniendo la respuesta en el chat ¿quién? Renato mi ah es que Renato no tiene ahora voy a hablar con la mamita no sé cuál es el problema de de su computadora ya él no puede ver dice y no puede hablar tampoco vamos a hablar hoy día con la mamita ya a ver Yoshi por cero siete por cero cero y el cinco que llevaba cinco cinco ¿cuánto es seis por siete Yoshi? mi dejo de pasar mañana voy a tomar tablas ahora se la van a pasar toda la tarde repasando tablas hasta la de seis voy a tomar ya bueno seis por siete por cuarenta y dos muy bien cuarenta y dos ya listo ahora ya esto después lo colorean ya de acuerdo al resultado van a van a colorear de acuerdo al resultado conforme yo sigo la respuesta yo lo estaba coloreando Joao te cuento algo Joao has estado haciendo no sé qué cosa que te llamé hace un rato y no me contestaste es un buen tiempo voy a hablar con tu mamita yo creo que estás haciendo otra cosa mientras estás este no miss estaba pintando y de paso solo que mi micrófono se había malogrado un rato no sé yo te llamé y por eso es que a veces te llaman y tú no contestas claro que su micrófono siempre se maló no voy a hablar con la mamita ya ya perdiste tu turno Joao por no estar atento ya van a colorearlo después ya chicos porque si no nos vamos a demorar no te olvides que empiezas a multiplicar por las unidades continúa con las decenas y luego las centenas bueno estamos por ahora hasta las centenas aunque acá también hemos visto una unidad de millar pero igual ya no te olvides que empezamos por las unidades ya después lo coloreas a ver vámonos acá ahora vamos con Yoshi ya está Carlita a ver Carlita mira Carla te he tocado una fase calcula lo que se indica acá el contenido tiene 465 que que podrían ser botones de repente porque acá hay un dibujito son botones ya a ver este Carla el doble ¿cómo calcularías el doble de esta cantidad? ¿por cuánto lo multiplicas si te dicen el doble? a ver Carla solo Carla si te dicen el doble ¿por cuánto lo vas a multiplicar Carlita? ¿por qué número? Carla a ver vamos a ver a Carla no se ve ahorita ese es el problema cuando no no se ponen en pantalla por ejemplo ahí está Carlita a ver Carlita ya me estaba preocupando ya ¿por qué número si te dicen doble ¿por qué número vas a multiplicar Carla? mi soy desapagado Carla ¿me escuchas? sí miss ya ¿por qué número voy a multiplicar Carlita rápido a ver pongo el mismo número 465 ¿por cuánto? si te piden el doble y los y lo multiplico por dos claro ya 465 por dos a ver tú misma Carla rápido 2 por 5 Carla 2 por 5 ¿están en el libro? Carla 920 930 ah ya lo has hecho yo te iba a preguntar uno por uno a ver 2 por 5 ¿cuánto es 2 por 5? ¿cuánto es 2 por 5? 10 10 ¿qué número voy a poner acá abajo Carla? ¿qué número pongo acá abajo? 0 ya ¿cuánto llevo? 0 ya ¿y llevo? ¿cuánto llevo acá arriba? 1 1 listo 2 por 6 ¿cuánto es 2 por 6? 12 12 más uno que llevaba más uno que llevaba más uno que llevaba ¿cuánto? 3 ya 13 2 por 6 12 más una 13 pongo el 3 y llevo ¿cuánto llevo? 1 1 ya Carlita ya vamos a terminar 2 por 4 abajo va 9 no pero primero contéstame 2 por 4 ¿cuánto es 2 por 4? la tabla del 2 a ver 2 por 4 8 8 más uno que llevaba 8 ahora sí más uno que llevaba 8 muy bien 9 ahora sí por partes ya por partes ya ahora vámonos con Macarena a ver Macarena si te piden el triple Macarena ¿por cuánto lo vas a multiplicar? por 3 muy bien Macarena pongo el número 465 por 3 a ver vamos a hacer uno por uno 3 por 5 Macarena 3 por 5 15 muy bien ¿qué número pongo acá abajo? a ver dictame ¿qué número pongo? 5 ya ¿y llevo cuánto? 1 1 ahora me toca 3 por 6 ahora las decenas 3 por 6 18 y 1 y 1 que llevaba 19 ya no te olvides o no se olviden todos en general de lo que llevan ya 19 quiere decir que acá ¿cuánto llevo? 1 1 muy bien está atenta Macarena 3 por 4 12 y lo que llevaba más 1 ya ¿cuánto sería? 13 muy bien Macarena ya listo ahí está vamos ahora a la número 3 vámonos con Sair todavía no alcanzo copiar ya a ver ahí los voy a dejar no te preocupes estamos en la número 3 a ver Sair mira Sair este tipo de ejercicio bueno después lo vamos a practicar más en en razonamiento matemático ¿ya? para completar ¿qué número iría acá? para 3 ¿por qué número? me da 6 a ver utilizamos la tabla del 3 vamos a pensar en la tabla del 3 3 ¿por qué número me da 6? Sair 2 muy bien está facilísimo ese es el número 2 a ver tú mismo Sair mira 3 por 2 6 3 por 2 6 ahora 3 por 1 ¿cuánto es 3 por 1? el segundo es 3 3 muy bien listo terminó la participación de Sair muy bien Sair Josabat te toca si porque estoy yendo de abajo para arriba Josabat 4 por 1 4 por 1 4 ya listo 4 por qué número te da 8 2 2 muy bien y acá 4 por 2 ¿cuánto es? 8 listo se acabó muy bien Josabat a ver Jeremy 6 por 6 6 por qué número me da 6 1 ya a ver no sé si consideré porque acá en realidad les cuento que acá hay 2 respuestas no me acuerdo si consideré 1 si consideré 1 que bueno porque también puede ser 6 6 por 6 36 acá hay 2 alternativas pero si es 1 también muy bien Jeremy Jeremy 6 por 5 ¿cuánto es? 30 muy bien muy bien Jeremy te felicito ya avanzamos con la 4 a ver un ratito para que terminen de copiar los que no están haciéndolo en el momento que en el momento deberían ser yo me había adelantado yo lo hice todo muy bien y el que ya está hasta acá puede ir pintando su avioncito mientras se espera a sus compañeros yo ya lo pinté mis muy bien para estar avanzando en lo de abajo te quería preguntar si aquí en el de abajo tiene que ser con la multiplicación o de frente la respuesta mis acá es con la multiplicación pero acá es este en realidad este tipo de ejercicio lo vamos a ver en razonamiento matemático ya es para que tú pienses también 3 ¿por qué número? te da 6 te dan este no están algunos espacios que están en blanco ¿no es cierto? para que tú adivines para que tú averigües no tanto de adivinar sino que para averigües qué número le corresponde todo es con multiplicación todo es con multiplicación también ¿ya? mis en el ejercicio 4 cuando tenemos que aquí hacer la multiplicación o de frente poner la respuesta en el ejercicio 4 ah ya 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 te entendí este mejor sería que pusieran la multiplicación ¿no? voy a poner la multiplicación dime Joao ¿qué me ibas a decir? mis el de abajo ya me la sé el doble eso ya lo eso ya lo hice el primero ah ya muy bien vamos a pasar ahora ¿quién le va a tocar? a mis a las gemelas vámonos con Sofi primero ¿ya? a ver Sofi ¿ya terminaron? acá voy a pasar ¿ah? ¿quién me ibas a decir? a ver vamos a pasar con la siguiente ¿están las gemelas? Sofi y Cami ahí está Sofi ya Sofi atenta ya a ver Sofi primero ya vámonos a la cuatro el que no terminó ya lo hace solo pues hijos tienen que hacerla en el momento ¿ya? a ver no me acuerdo si puse la operación como me estaba diciendo Josabat no me acuerdo si puse de frente la respuesta en todo caso lo que podríamos hacer si te parece muy chiquito el espacio acá de repente tú al costado en tu libro tienes acá estos cuadraditos estos cuadraditos son para que hagas las operaciones acá al costado de tu libro ¿de acuerdo? yo lo hice en una hojita aparte muy bien también pueden hacerlo en una hoja aparte como dice Joao también es válido ¿ya? muy chiquitito como dice acá yo ya lo hice así me alcanzó a mí solamente Cami a ver vamos a escuchar a Cami a ver Cami ¿cuánto te sale en la primera? si es el doble ¿por cuánto lo vas a multiplicar? en doble con dos por dos por dos muy bien ajá 160 por dos ¿ya lo hiciste? ¿cuánto te salió? 3 a ver vamos haciendo en una hojita o acá al costado de tu de tu libro todos háganlo ahí háganlo a ver no esperen la respuesta todos quiero verlo trabajando a ver trabajando multipliquen en una hojita así como lo veo a Joao que está multiplicando o al costado de su cuaderno a ver multiplique ¿ya? a ver ¿ya das? ¿estás multiplicando ya? ¿ya tiene la respuesta? ¿ya tiene la respuesta? ah más adelante cuando multiplicamos por cinco es el quíntuple sin querer queriendo en algún momento lo estamos haciendo cuando multiplicamos por cinco es el quíntuple ¿cuánto salió Cami? no Sofiera ¿no? no Cami ya Cami a ver no importa Cami 320 muy bien a ver ¿viste me supuestro el quíntuple? yo acá lo había puesto mi anón no había acordado ni de lo que había hecho lo había puesto acá para que también ustedes lo hagan de esta manera ¿ya? y acá sale la respuesta muy bien haz tu operación y colocas acá el resultado a ver Sofie Sofie ¿cuánto te sale el triple? ni ni dime Carla ya terminé ya un ratito Carlita ya te va a tocar Sofie toda la hoja yo también había terminado hace rato a ver Sofie ¿ya te salió? por tres ahora tienes que multiplicar miren ah en su cuaderno o en la hojita o en el costado de su libro esto hagan la operación ya en su cuaderno en una hojita o ahí al costado del libro les alcanza les alcanza ahí también para eso son los cuadraditos para eso son los cuadraditos a ver vámonos con yo 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 Santiago a ver Santiago multiplica a ver 160 por 3 ¿cuánto te sale Santiago? no se olviden que primero por las unidades ¿cuánto te sale Santiago? a ver quiero que todos se pongan a realizar las operaciones ¿ya? ahí ya hice el click y me salió el ay a ver me salió el ya ahorita me vas a ayudar 480 ya corrijan ya muy bien 480 corrijan acá a ver yo me voy a ayudar con el cuadro lo mismo pero sin multiplicar y me salió la misma respuesta del triple puede ser mental como dice Yuriana me ha hecho acordar algo Yuriana puedes sumar también puedes hacerlo el doble 320 más 160 te da 481 pero hay otra forma Yuriana escucha tú también escuchas Yuriana pueden hacerlo también así mental 0 por 2 y le prende le ponen la respuesta 0 por 3 en este caso 0 6 por 3 18 llevas 1 3 por 1 3 y 1 4 ya pueden hacerlo así también ya Joao ¿cuánto sale por 4? el 4 le sale 640 muy bien 640 esa es la respuesta muy bien Joao ya a ver ahora por 2 multiplicamos 320 por 2 le va a tocar a Yuriana a ver Yuriana rapidito 320 640 muy bien acá si es el doble ¿no? dos veces el mismo número muy bien más fácil ¿no? más rápido a ver Yadasa la que sigue por 3 solamente Yadasa 320 por 3 anda desarrollando en una hojita o ahí en tu libro a ver ¿cuánto sale Yadasa? nadie conteste solamente su compañera todos haciendo la operación a ver todos hagan la operación y faltan 3 minutos ya yo creo que vamos a terminar con esto a ver Yadasa ¿cuánto sale? 960 muy bien muy bien Yadasa te felicito por 3 sale 960 ¿ya? a ver Estercita acá nos quedamos Esther 320 por 4 creo que nos va a alcanzar hasta explicar esto ¿ya? a ver 320 por 4 Esther ¿cuánto sale? 1.280 muy bien Estercita ella no ha perdido el tiempo y ya está desarrollando así tiene que avanzar ¿ya? muy bien Esther ahora miren vamos a contestar ahora con la pregunta acá terminamos mañana vamos a continuar con estas dos ¿ya? pero hoy día a ver terminamos con la explicación ¿qué relación? no eso lo hacemos mañana ¿qué relación? antes de la práctica ¿qué relación hay entre la cantidad de triciclos y la cantidad de camionetas? mira ¿cuántos triciclos hay? y ¿cuántos camionetas? ¿qué ha pasado con estos números? a ver ¿qué relación hay? podríamos empezar que la cantidad de camionetas es el a ver ¿quién me ayuda? simple mira estamos viendo acá yo ya he hecho la respuesta la explicación a ver ¿cuál es la explicación? que hay el doble de carros en relación al triciclo ejemplo el primero es 160 y el segundo 320 es el doble de la primera cantidad muy bien vamos a ponerlo de esta manera ya la cantidad de camionetas es el doble de la cantidad de triciclos ahí nos quedamos a ver todos copian la respuesta y nos vamos a quedar acá no te preocupes que el día de mañana que tenemos una hora de matemática vamos a terminar estos dos y de ahí ya les empiezo a tomar con la multiplicación de por una cifra les tomo la tabla ¿ya? vamos a terminar acá copiando la respuesta de la cuatro mañana los ejercicios los vamos a hacer en el cuaderno pero primero vamos a terminar estas dos ¿ya? vamos a terminar estas dos mañana vamos a terminar